Descubre nuestros 8 programas de Magister, 5 de Doctorado y 50 Diplomados en la Expo Postgrados UC 2023. Una de las razones que fundamenta el prestigio de la Escuela de Psicología de la UC y que fundamenta la decisión de hacer un programa de formación en esta escuela tiene que ver con la calidad de la investigación que se realiza en esta unidad, en la cantidad de centros de investigación y que se materializan en los programas de formación continua, de Magister y Doctorado que tenemos en esta escuela. El prestigio se basa también en la opinión de empleadores, de académicos internacionales y que finalmente da cuenta de la calidad, rigurosidad y pertinencia del trabajo realizado aquí. Actualízate y especialízate en Antropología, Arqueología, Psicología, Trabajo Social y Sociología. Somos la Facultad de Ciencias Sociales UC, conocimiento y personas para una sociedad más equitativa e inclusiva. Nos vemos el sábado 29 de julio de 10 a 17 horas en el Centro de Extensión de Alamea 390. Gracias. 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 Gracias.